¿Quién es? Joder, ya no me voy a echar ni una siesta, ¿por qué no me la habré puesto? ¿Pero qué pasa? ¿Qué cojones? ¿Todos los fans diciéndome que menos mal que me he hecho OnlyFans? ¡No! ¡Mamasita, qué rica! ¡Qué guapa, joder! ¿Bendiciones, por fin te creaste OnlyFans? ¡Amor! ¿Cómo OnlyFans? ¿A que se han hecho pasar por mí otra vez, tío? Escúchame, Didi ¿Qué pasó? La primera semana de sueldo, tía Escúchame, va Dame tu misión, hazlo tu número, ¿no? Sí, claro Venga A ver Gigi, se están haciendo pasar por ti y ganando ahí OnlyFans, Gigi Pero si esta no soy yo ¡Venga, tira! Tres, dos, uno ¡Trescientos seguritos, chavala! ¡No! Sí Esto de una hora solo, ¿no? Esto son trescientos de una Imagínate cuándo tenemos tres, cuatro, cinco, seis Madre mía Madre de Dios O sea, sí que soy yo Pero no lo he hecho yo ¡Oscar! 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 ¡No se entere de estos seguros! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Amor! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Cómo quito esto? Pero si quiere, pero ¿qué quiere? Hay un niño, un niño que está haciendo OnlyFans, tío, está ganando dinero ¿Cómo que está haciendo? Mira, mira ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Esto será un fan Pero que me da igual que sea un fan, quítame esto Pero que no hay nada, no ¿Cómo se echa abajo una cuenta? ¿Cómo abajo una cuenta? ¿Cómo elimino esta cuenta? ¿Reportad con vuestros móviles? Yo que sé, yo que me voy a reportar Eso que es, yo no sé esas cosas Nos ha pedido un bizu voy a reportar ¿A quién tengo que reportar? ¿A quién vamos a reportar? ¿A el vecino? ¿Lo reportamos? No, ahora sí, estoy muy nerviosa Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a todos los fans Que me ayuden a reportar como hicimos con la cuenta de TikTok Y las recuperamos, por ellos Pero, pero, un momento ¿Qué report? No, estoy muy nerviosa ¿Pero por qué? Vale, sí, sí Corea, suscríbete ¿A qué? ¿A una, no? ¿Suscribete tú? Qué caro ¿Cuánto vale? ¿50 dólares? ¿El mes? Y lo está pagando la gente, lo está pagando Supuestamente si se enseñan aquí yis ahí, pues Pero que es mentira, que no sé yo Claro, si se enseñará, pues normal que hagan 50 dólares, ¿no? Hombre, que pague Si quieres pagar, que pague Ya tengo la cuenta, ya me he suscrito Permitir uso de coquis, chico, mojones Pero, pero Si están reutilizando Están reutilizando cosas ¿Cómo que están reutilizando? Mira, es cuando Estuvimos en TVV, es un clip Eso no es contenido de OnlyFans ¿Cómo que es un clip? Es un clip Pero es el clip de un clip de Youtube Es mentira No es contenido exclusivo, Oscar, bórrame la de esto Que no se puede borrar ¿Cómo que no puedo? Que sí que se puede, Oscar Que no se puede, que no se puede Que no se puede, tío, ya voy a... Tío, de verdad, eh Es que no puedo contar con tu ayuda en nada ¡María! 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 Deja eso, OnlyFans y relájate Nos pedimos unas pizzas No descubre, tío, no descubre Fotos viejas, fotos viejas ¿Cómo que fotos viejas? Sí, 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 cualquier cosa Que no, que vamos a tener los clientes Que no, que vamos a tener los clientes Estaba buenísima Sí, sí, con 23 años Es hasta un pibón Que trabajaba en la discoteca ¡Hombre! Marilla Suspidas exclusivas Sí Explosivas tú No digas guardería, eh A mi hija Subir la foto viejas, por lo tanto Para que sí se piense... Es que no, sí ¡Calla! Que no tengo ya WhatsApp de este ¿Me puedes poner el móvil de tu amigo? ¿Qué móvil de mi? El que sabe tumbar cuentas ¿Pero cómo va a tumbar cuentas? ¿El contacto, Oscar? ¿Tu contacto? No ¿Tu contacto de confianza? Nos hemos enfadado Es verdad ¿Y a mí qué? Es que... ¿Y tú de qué tenías? Tú eres un hombre enfadado ¿Y tú para qué quieres un contacto de él? Pero es que... Se ve que le gusta a su novia ¿No quieres que le hable a alguien que le gusta a su novia? Es que le busco de la vida Vale, pues si no me quieren ayudar Ya lo hago yo ¡Ah! ¡Vistia! ¡El puñetero portátil! ¡Tío! A ver... ¿Cómo... ...tumbar... ...cuenta... ...de Only? ¡Oh, Dios mío! ¡Demasiados pasos! ¡Dos horas después! ¡Dos horas después! ¡Oh, Dios mío! Yo no sé qué hacer No se puede tomar a cuenta de OnlyFans ¿Desde cuando no se puede? Piensa, Yigi Piensa, piensa que... ¿Qué harías? ¿Qué harías? Joder, Oscar traes con las guardas mira, 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 me voy a enseñar a hacer más dinero mira, criptomoneda criptomoneda, Libby si no puedes contra tu amigo, únete a ti tengo una idea Oscar Oscar, ya está Oscar, ya está ya lo tengo ya está a ver, me ha pasado esto, ¿no? ¿alguien se está haciendo pasar por mi OnlyFans? si pues ya está, me voy a crear yo con la fuente y voy a dar yo el dinero ¿qué? ya sé que es fuerte hacerse OnlyFans ¿lo vas a dejar? a ver, no me tiene que dejar, eh no, no, tú no eres nada que eres tu novio y yo soy tu madre ya sé que vamos a hacer mira, mira, mira tu madre lleva el chat que no, que no, que no me desea nada que voy a llevar todo yo, que yo puedo trabajar por mi misma si hombre no, tú no trabajas en OnlyFans no puedes porque ahora no quieres que trabaje en OnlyFans siempre me han dicho que te vas a trabajar en OnlyFans pues yo no quiero, si no quieres que sea tu madre ¿para qué quieres que trabajes en OnlyFans? yo tampoco encima del novio, cornudo y encima del madre, cornuda madre no, 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 no no, si hombre, no todos los hombres ahí a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver también, también pero, pero si ya se están subiendo a ver, a ver, a ver, a ver los taxistas todos los gremios todos los gremios que vergüenza sinvergüenza no tiene vergüenza es una sinvergüenza como lo vea el premio del taxi madre mía si, como antiguamente los camineros que me voy a dar fotos ahí en la tira ¿podrís caeros ya? ¿ok? y cuando vayan a tener el premio ¡hazte gorra de la! yo sé que es fuerte, pero ¿sabéis que va a pasar? que voy a censurar España entera ¿censurar? ¿que censuraron? ni en la CAM ni en España no nada puede ver que ella estaba en otro momento y empiezo hoy mismo me voy a dormir skin care y salgo así topándome pero fuera de España y de Latinoamérica si no me empado seguimos formando formando de verdad sumo una foto con ella que no, que no que sigamos ganando pero escuchame Lidia ¿por qué estás pidiendo a Lidia? eso no se lo pone ni conmigo Lidia ¿que? por la madre madre mía se va a delante no lo sé no lo sé ¿que hacéis? no quiero que el Taras y Lidia y menos en España y Latinoamérica lo que oyes escúchame no tenemos que hablar ¿de que? hay que hablar que no, que no quiero una novia así con OnlyFans no, no, no ¿pero que se están haciendo? ¿que es esto? ¿que es? ¿y que? ¿para qué? ¿para OnlyFans? si tú no sabes el cine eh yo tampoco o sea me estás diciendo que te pones más guapo para OnlyFans que para mí ¿que lo gusta? ¿como quieres que yo confié en ti? ¿que? ¿que confíes en mí? que se están haciendo pasar por mí que están ganando dinero a mi costa y como no quiero que se ganen mis pelas con mi cuerpo pues me lo gano yo porque OnlyFans no tiene nada de malo ¿por qué me vais a sacar? no, ostras vamos a la calle ay, dejadme ya en paz los dos ¿vale? voy a hacer OnlyFans porque hay gente que se va a... bueno escúchame un poco en parte tiene razón bueno pues yo tumbo esa cuenta de mi pero en mi España yo la tumbo no la dejes Oscar no la dejes eh que molina también pues yo lo he intentado todo yo no puedo por si es su madre pero tú eres su pareja tío tío imagínate los taxistas madre mía tío imagínate su padre su padre trabajando su policía también su tío yo policía madre mía ¡iny‖ por eso! sí la beb- no en chino ¿en China? ¡hay muchos chinos! por eso mercados huevos ¿eh? ¿Teresa? sí, lo otro no lo Boxella no? y también tiene que... ya... Oscar para esto como sea Netflix crocodile entre 18 de 24 el mar mal ¡Suscríbete!